¡Hola! Somos del Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile. Te sentirás como en México. También serenata tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluye el recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Hola mi gente, mi nombre es Eduardo Serra, cantante del mariachi juvenil Primera Clase. Y este homenaje hoy, 6 de marzo, va con mucho cariño para Antonio, de parte de la esposa y de los hijos. Antonio, disfrútalo al son del mariachi juvenil Primera Clase. Y en el otoño, cuando las hojas caigan, te logra en tu vida una nueva ilusión. Y en el otoño, cuando las hojas caigan, te logra en tu vida una nueva ilusión. ¡Besos, besos, besos, besos! ¡Besos, besos, besos! Y en el otoño, cuando las hojas caigan, te logra en tu vida una nueva ilusión. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Para que abrazen fuertemente a este gran hombre A ese querido hombre Abrazen lo fuerte que se nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Mi querido viejo, mi querido viejo Mi querido viejo, ahora ya caminas dentro Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Perdonando el viento Yo soy tu sangre, mi querido viejo Yo soy tu sangre, mi viejo Todos los que tienen, buscamos un rincón cerca del cielo Todos los que tienen a su papá al lado, abráselo Ya no me toma mi padre, mi hermano Solamente sus consejos Viven en mí los recuerdos de niño Cuando una estrella deseaba Cómo recuerdo a mi padre Que en tus besos yo leía Mientras mi madre miraba A ellos que pasan despacio Primero, cualquier, cualquier actitud avanza Cómo querría ser grande recuerdo Para no quedarme en casa Y acompañar a mi padre Muy lejos, tal vez hasta el fin del mundo Porque mi Antonio es muy fuerte Él es muy inteligente Él es un porqué ninguno Hoy ya no quiero que pasen los años Porque mi padre ya está viejo Se le han cubierto de rugas sus manos Y de nieve sus cabellos Y de nieve sus cabellos Ya llegó primera clase Venimos a celebrar Con familiares y amigos Hola amigos, ¿cómo están? Hola Y si les está gustando nuestro video Los invitamos para que se suscriban a nuestro canal Y que también nos sigan en todas las redes sociales En Facebook o en Instagram Como Mariachi Juvenil Primera Clase Para que vean nuestras fotos, nuestros videos Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia Para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, Youtube, Instagram Como Mariachi Juvenil Primera Clase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones para todos ustedes Así que muy pendientes a todas nuestras redes sociales Un abrazo y que Dios los bendiga Y que no entiendo a Dios Y que no sé por qué Sebas para bueno Cuando algún día se canse Tus pasos yo quiero ser Yo quiero ser quien los pide Y que no sé por qué 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 Ese aplauso maravilloso... Por ¿qué visto? ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! Porque usted es un poquito cascarrabias Mi querido cascarrabias Hoy te vengo a saludar Y a regalarte ese abrazo Que se quedó en tu regazo Cuando salí a caminar Yo te llamo cascarrabias Aunque a veces es vida Como cuando yo era niño Te lo digo con cariño Que ya lo sabes papá Tu adiós en tu palpes En la aurora de mañana Para mirar en tu figura Rejozada en la ventana Tu momento es un vestido A escalar en mi montaña Hoy es un padre querido Que Dios bendiga tus calles Y que me deseje a oír a mis cositas Y se me van Y las hermosas Y las hermosas Y las hermosas Feliz en el mundo Se crea un típico y durpe tu mente Lo que podemos abrir en tu frente Con el oro y las conchas del mar A ti, amado mío, te amo y te deseo A ti, amado mío, te amo y te deseo Que tu vida se llena de felicidad En este día En este día precioso Te canto con la lana Tú eres lo más hermoso Que hay en mi corazón Dios te bendiga muy Por ser un buen esporte Por ser un padre fiel De grabación Si en algo te ofendido Perdóname, te pido Tú no desamereces Hoy otro que el herido A ti, amado mío, te deseo A ti, amado mío, te deseo Y toca lo bonito Que me lo agradece Palmas, la palmas Arriba, 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 arriba La palmas Arriba, arriba Almirantulito Somos una república Por lo que te pido Mejor con el nombre de la mujer Ay Dalí Dalí Ay Pero no lo pienses La única mujer que tiene Y vos tiene más Palma, 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 palma Y al saber que no me quieres Y la rica me despece Yo soy un niño Y el otro que se me da Dalí Ay Dalí 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 Es el nombre Que yo llevo Vamos con la palma Palma, palma Arriba, arriba A ver A ver Todo el mundo aprende Eso es lo que dice Un, dos, tres Moriachi Eh, ja A ver Todo el mundo zapateando Cha, 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 cha No, no se lo aprendieron Vamos a zapatear Una vez más Una vez más fácil Se lo aprende Palma, 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 palma Palma Un, dos, tres Moriachi Y en mis días en mi rechazo Si me ven y me desierto Mi sueño de contento Te digo El aplauso maravilloso Para el moriachi que hizo presencia de esta hermosa celebración le hacemos entrega de este lindo recordatorio no, este no, este tiene un defecto este momento tan especial el aplauso maravilloso para Antonio regálenme una boya, una boya de esta manera los dejamos siganla pasando bueno hasta una próxima no olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales como Mariachi Juvenil Primera Clase en Facebook, en Youtube y en Instagram